Mira, aquí es un asunto en el cual el Secretario de Turismo es el que ha tenido la relación directa con ella y los apoyos que se han venido brindando, ¿no? Mencionaba que anteriormente se le daban 13 millones de pesos y ahora no se le recortó así. Imagínese, yo no creo que deje más que el Rally, yo no creo que deje más que el Festival del Globo, ¿sí? Y muchos otros festivales en porcentaje, si nos vamos al Cervantino, es la mitad de lo del Cervantino. Y no deja más que ustedes saquen la conclusión. Gobernador, sobre estos recortes a nivel federal, se prevé, se proyecta un recorte de participación hasta el próximo año. Ya les explicaron ustedes en qué viene, cómo van a manejar ustedes el presupuesto del próximo año con este panorama que hay. Miren, el tema de presupuestal, ya no lo quise comentar ahorita, pero es un tema obligado en las capacitaciones, que sí tiene que ser en 2016 de mucha austeridad, con una total apertura a privilegiar el gasto en lo social, en la inversión, en la obra pública, y disminuirlo sobre todo en lo que es el gasto operación, en el gasto corriente. No va a haber otra, sí, para poder transitar el próximo año, es evidente que el tema petrolero, sí, la renta petrolera, pues va a haber un déficit importante.